Empecemos planteando el método socrático como vía al acceso del conocimiento. El fundamento de la filosofía socrática es que hay un bien, el conocimiento, y un mal, la ignorancia. El conocimiento resulta del manejo de la propia razón. Esta es infalible. Su fe en las posibilidades de la razón es tan grande que, en caso de error, la falla no está en el razonamiento, sino en nosotros, que lo condujimos mal. Razonar, mediante el instrumento de la dialéctica, supone descubrir la marcha que la razón realiza de por sí y acompañarla en ese magnífico camino. El método constituye para Sócrates el medio para poner en acción el razonamiento, la capacidad que permite el acceso al conocimiento genuino, aquel fundado en razones verdaderas. Hola a todas y todos, muchas gracias por visitarme y tomarse un momento para platicar. Mi nombre es Jesús Méndez y el día de hoy estaremos platicando sobre el legado socrático de la mayéutica, su perspectiva epistemológica y aspectos educativos. Así que, sin más preábulos, vamos para allá. Hay tesis, arte, cultura y educación. En este método radica la esencia de su pensamiento, del pensamiento socrático. Es el que permite filosofar, lo que hace que a un quien se somete a examen. No presenta ni elabora su filosofía a modo de discurso, sino conversando con los demás. Filosofía mediante el diálogo, con una organización de preguntas y respuestas propia de su método. La mayéutica, dice Tobar, no es otra cosa que esta fe asombrosa en la marcha de la razón, conquistando a su paso nuevos territorios y añadiendolos al imperio de la realidad. ¿Pero en qué consiste el método socrático? ¿Cuáles son sus fines? El método comprende, en primer lugar, dos momentos. El primero es la refutación y el segundo es la mayéutica como tal. La estrategia fundamental del método es la ironía, reflejada en la actitud frente al interrogado. Manifiesta su falta de conocimiento acerca del tema que está tratando. Finge estar convencido del saber del otro del interrogado, con el fin de que este último le comunique su supuesto saber para terminar convenciéndolo de su propia ignorancia. Veamos el primer momento del método socrático, que es la refutación. Consiste en ir mostrando al interrogado a través de preguntas que las opiniones que cree verdaderas son en realidad falsas, contradictorias, incapaces de resistir el examen de la razón. Los interrogados creen ingenuamente saber lo que les pregunta, pero hábilmente Sócrates pone en evidencia que poseen un falso saber. En el momento en el que esto se manifiesta, sus argumentos quedan completamente refutados. Lo que pretende la refutación es suscitar en los interrogados la conciencia de su propia ignorancia. Este clásico yo solo sé que no sé nada. Para Sócrates, esto representa el hombre verdaderamente sabio, una verdadera sabiduría, dado que por ella su espíritu se purifica del error. Para Sócrates, como para los pitagóricos, por ejemplo, la purificación y liberación de los espíritus era una exigencia religiosa, una misión sagrada, pues a partir de ella un espíritu cegado puede conquistar y hallar el camino de la verdad y el bien. Esta purificación es una exigencia fundamental en el método socrático. Es moral e intelectual y por ella el espíritu se torna dispuesto para la verdadera actividad que le compete. Según Mondolfo, la refutación logra su mayor eficacia al engendrar duda y estímulo para la investigación. Representa la etapa inicial necesaria para encaminar el espíritu al descubrimiento de la propia verdad. Sólo el espíritu purificado y liberado del error puede cumplir una investigación verdadera, desarrollando rectamente su capacidad intrínseca. Esta liberación de errores es el prerequisito para dar a luz al conocimiento genuino, que forma parte del segundo momento. En síntesis, la refutación consiste en llevar al absurdo la afirmación del interlocutor mediante una serie de preguntas que ponen de relieve el error o la contradicción que aquella encierra, que a primera vista no se advierten. El punto de partida de Sócrates es la aceptación con carácter provisorio de la tesis propuesta por el interrogado, para luego llevarlo a no poder sostener el punto de partida, dado que desemboca en el absurdo o en una contradicción. Hay un pasaje de los diálogos del Menón en donde se ejemplifica eso, y cito, Mira Sócrates, ya había oído antes de conocerte que tú no haces otra cosa que confundirte tú y confundir a los demás. Y ahora, según a mí, me parece que estás hechizando y embrujando y encantando por completo con lo que estoy ya lleno de confusión. Y del todo, me parece, si se puede también bromear un poco, que eres parecidísimo tanto en la figura como en lo demás al torpedo. Ese ancho pez marino. Y en efecto, este pez a quien quiera que se le acerque y le toca, lo hace entorpecerse. Y una cosa así, me parece que ahora me has hecho tú. Porque verdaderamente yo, tanto de alma como de cuerpo, estoy entorpecido. Y no sé qué contestarte. Y sin embargo, mil veces sobre la virtud he pronunciado muchos discursos y delante de mucha gente. Y muy bien, según a mí me parecía. Pero ahora ni siquiera qué es puede en absoluto decir. Este pasaje del Menón muestra claramente el estado de turbación a que conduce el primer momento del método. Este estado de ánimo es la fuerza para emprender el camino hacia el verdadero conocimiento. No pretende el filósofo burlarse interrogando, sino purificar su alma de las ideas y nociones erróneas. Quien tiene el alma llena de errores, vale decir, quien está contaminado con nociones falsas, no está en condiciones de asimilar la verdad. Este proceso de purificación se logra luego de la refutación, que actúa como un tipo de catarsis. La refutación hace que el interrogado se llene de vergüenza por su falso saber y es capaz de reconocer los límites de sí mismo. Sócrates pretende por este medio eliminar todo saber o conocimiento que no esté debidamente fundado, pues un conocimiento solo merecerá el nombre de tal en la medida en que sea capaz de superar cualquier crítica que sobre él se ejerza. El segundo momento es el de la mayéutica como tal. La mayéutica o el arte del alumbramiento es caracterizada en un pasaje del Teteto, de Platón, en donde Sócrates dice a Teteto en el diálogo, ¿No has oído decir que soy hijo de una comadrona llamada Fenareta? ¿Bien noble e imponente? ¿Y te has informado también que yo ejerzo ese mismo arte? Recuerda por un momento las costumbres de las comadronas y fácilmente comprenderás lo que quiero decirte. Sabes, sin duda, que no se dedican a este menestre las mujeres que todavía pueden concebir y dar a luz, sino las que ya no son capaces de engendrar. Artemis solo, pues, encomendó esta tarea a las mujeres que por la edad ya no pueden engendrar, honrando así en ellas su imagen. Bien, ¿y no será conveniente y necesario antes que hablar de las mujeres capaces o no de engendrar referirse sobre todo a las comadronas o a las otras? Pues bien, si hasta ahí llega la tarea de las comadronas, no menor es la mía, porque no ocurre con las mujeres que unas veces... Pero no ocurre con las mujeres que unas veces den a luz de manera ficticia y otras de manera real, y que esto no sea fácil de discernir. Si así fuese, el mayor y más importante trabajo de las comadronas será el distinguir lo verdadero de lo que no lo es. Mi arte, mayéutica, tiene seguramente el mismo alcance que el de aquellas, aunque con una diferencia, y es que se practica con los hombres y no con las mujeres, tendiendo además a provocar el parto en las almas y no en los cuerpos. La mayor atracción de este arte es que permite experimentar a todo evento si es una imagen falsa, fecunda y verdadera, la que engendra la inteligencia del joven. A mí me ocurre lo mismo que a las comadronas. No soy capaz de engendrar sabiduría, y de ahí la acusación que me han hecho muchos de que dedico mi tiempo a interrogar a los demás sin que yo mismo me descubra en cosa alguna. La experiencia que tienen los que tienen relación conmigo es análoga a la de las mujeres en trance de dar a luz. Siente en efecto los mismos dolores, llega al colmo de su perplejidad y los tormentos que les dominan de día y de noche. Son mucho más fuertes que los de aquellas mujeres. Contesta ahora mis preguntas con el mejor celo y disposición, y si, al terminar alguna de las cosas que tú me dices me parece encontrar algo ficticio y no verdadero, ten por seguro que lo apartaré y lo rechazaré sin que esto dé motivo para que te irrites, cual hacen las mujeres primerizas. En pasajes del texto, se advierte que la mayéutica es considerada un arte. Requiere experiencia y práctica. Es análoga a las tareas de las comadronas, solo que se practica con los hombres. Provoca el parto en las almas. Se apela al pensamiento. Se advierte que es posible el cambio, la modificación. Encuentran o alumbran, recuperan, pues, pensamientos. Quedan perplejos. Aluden cierta forma a la disonancia que se provoca en el interrogado celo y disposición. No irritarse. Son necesarios para alcanzar el conocimiento. Se hace alusión a los aspectos motivacionales y a la disposición requerida. Es en este pasaje en donde Sócrates manifiesta a Teteto el objetivo, la forma y su rol en el proceso que lleva al conocimiento. Su rol es análogo al de las comadronas, que ayudan, pero no son quienes dan a luz. Del mismo modo, Sócrates no proporciona conocimientos al sujeto. Lo interroga para que sea él mismo quien los provea. La forma que utiliza es el diálogo, pues considera que el objetivo, la verdad, el conocimiento genuino, solo pueden alcanzarse en este tipo particular de conversación. Esto lo lleva a afirmar que la verdadera ciencia, la episteme, es el saber que cada uno encuentra por sí mismo. De manera que al maestro le corresponde la tarea de servir de guía al discípulo. El verdadero saber no viene ni se impone desde afuera, sino que representa un hallazgo personal. Es a través de este método como Sócrates conduce al discípulo ante un problema que le hace poner evidencia las características de su saber, el cual resulta, al final de cuentas, una mera opinión, una doxa. Hasta finalmente llevarlo a que por sí mismo encuentre la respuesta. Lo propio del método socrático es la actuación del maestro, quien pregunta más que contesta. Excita la reflexión activa del discípulo, provoca su respuesta y lo va guiando hasta encontrar el verdadero saber. Es fundamentalmente un despertador de conciencias e inteligencias más que un proveedor de conocimientos. Como la refutación ha liberado al alma de falsos conocimientos, la mayéutica trata de que el interrogado, guiado por Sócrates, guiado por el maestro, encuentre el conocimiento verdadero. Sus preguntas tienen como fin poner en marcha la actividad del pensamiento del discípulo, de tal manera que el interrogado se aboca a la tarea de conocer. Entonces, aprender consiste en preparar e incitar el espíritu para el trabajo intelectual y para que se esfuerce por su solución. El maestro no representa más que un estímulo. El discípulo es quien debe llegar a la conclusión correcta mediante su propio esfuerzo y reflexión. La interrogación del verdadero maestro debe actuar como estímulo, guía y sugestión, disfrazada al final de cuentas. Es así como, en el Menón, Sócrates hace que el esclavo halle por sí mismo, en presencia de su señor, y mediante sus preguntas, la regla del cuadrado de la hipotenusa. A través de sus preguntas, inspira al interrogado nuevas ideas, pero sin haber dado apariencia de ello. Para el filósofo, sus interlocutores no han hecho más que encontrar por sí mismos conocimientos que ya poseían sin saberlo, lo que más adelante Platón reconocerá como su teoría de la reminiscencia. Es profunda convicción suya que los conocimientos que hallamos es justamente porque los poseíamos dentro de nosotros. El alma, de origen y naturaleza divina, descubre en sí misma la sabiduría oculta. La mayéutica es posible y eficaz en cuanto a que las almas a las que se aplica ya están llenas de un saber imaginario. El diálogo socrático constituye el camino, el método de Logos, para llegar a un conocimiento cierto. La mayéutica es el proceder clásico del maestro, dice Antonio Miguez en el prólogo al Teteto, y es también el secreto decisivo de su poder. Sócrates pretende hacer al hombre a través del diálogo, esto es, de la dialéctica, pero al socaire de un examen real, positivo y humano. La mayéutica socrática ha tenido su influencia en educación y en los modelos de intervención cognitiva. Se ha rescatado al maestro o al facilitador del aprendizaje, pues se utilizan metodologías como las que empleara el filósofo hace 2.500 años. El conocerte a ti mismo, el énfasis en la participación verdaderamente activa, el esfuerzo personal y la reflexión, el identificar los errores, la confrontación de argumentos, las afirmaciones justificadas, la ayuda o guía en el proceso de conocimiento, la refutación de argumentos insuficientes o incoherentes. Y en última instancia, el aprendizaje activo son rasgos derivados de la propia metodología socrática. Finalmente, el valor de la mayéutica radica en el trabajo conjunto con el alumno, participe en la construcción del saber y el rol del maestro como guía y facilitador de los procesos de aprendizaje. Muchas gracias a todos por haberme acompañado hasta este momento de la plática. Espero haya sido de su agrado. No olviden, por favor, regalarnos un like, suscribirse y dar clic en la campanita para que les lleguen notificaciones de temas nuevos, así como cuando estemos transmitiendo en vivo. Mi nombre es Jesús Méndez, saludos y nos vemos en el próximo tema. Así que, hasta pronto. Hay tesis. Arte, cultura y educación.